Para protegerte de la COVID-19, desde el Ministerio de Salud, te recomendamos los siguientes cuidados cuando utilices el gimnasio. Podés utilizar mascarillas especiales para realizar actividad física. Asegúrate que hayan limpiado las máquinas antes de utilizarlas. Procurá que el paño para secarte el sudor no sea el mismo que usas para manipular las máquinas. Y recordá siempre mantener la distancia de las demás personas, usar correctamente la mascarilla y un lavado de manos constante. ¡Cuidémonos! Para prevenir el COVID-19, desde el Ministerio de Salud, te damos las siguientes recomendaciones para cuando trabajes. Limpia las superficies de contacto con una solución de alcohol. Abrí todas las ventanas. Es preferible la ventilación natural. Usa con frecuencia una solución de alcohol para desinfectar tus manos. Establece turnos para asistir al comedor. Evita aglomeraciones y procura no sentarte frente a otras personas. No visites los cubículos de otros compañeros y compañeras. Y recordá siempre mantener la distancia de las demás personas, el uso correcto de la mascarilla y un adecuado lavado de manos. ¡Cuidémonos! Para protegerte de la COVID-19, desde el Ministerio de Salud, te recomendamos los siguientes cuidados cuando comas en lugares públicos. Asegurate que se efectúe la limpieza de mesas y superficies previo a tu uso. Respetá la disposición de los muebles establecida por el local. Procura no hablar mientras ingerís los alimentos. Evita la manipulación de objetos de uso común, como dispensadores de salsas, sal, pimienta y otros. No compartas alimentos con tus acompañantes. Preferí medios de pago electrónicos. Y recordá siempre mantener la distancia con las demás personas, utilizar correctamente la mascarilla y el lavado constante de las manos. ¡Cuidémonos! 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 Buenas tardes a todas las personas que siguen esta transmisión. Buenas tardes a las personas presentes en el recinto. Esta tarde quiero dar una información importantísima con miras a la reactivación de la industria turística que reactiva casi inmediatamente muchos empleos. Y recordemos que nuestra industria turística está distribuida por todo el país, pero es especialmente importante en las regiones de Guanacaste, del Pacífico Central, del Pacífico Sur, del Atlántico y del Caribe y de las llanuras del norte. Son regiones eminentemente turísticas que requieren urgentemente de reactivación económica. La apertura de la frontera aérea para la reactivación del empleo en Costa Rica en estos tiempos ha sido uno de los mayores retos que como país hemos enfrentado y ha requerido muchísimo diálogo entre muchas autoridades. Hemos dado pasos firmes para la reactivación de la industria turística, pero graduales. Recordemos que la apertura de fronteras internacionales empezó el primero de agosto, han pasado ya casi tres meses, para haber reactivado una industria que antes de la pandemia era responsable de casi 10 puntos del Producto Interno Bruto y más de 600 mil empleos directos e indirectos en Costa Rica. El tráfico aéreo hacia Costa Rica que hemos visto llegar gradualmente no está siendo fuente de contagio del virus COVID-19 y recordemos que eso es producto de unos procesos de implementación de protocolos muy estrictos que hay hoy día en los aeropuertos internacionales y en las aerolíneas que entre otras cosas requieren que los pasajeros tengan un uso durante todo el viaje y durante su tránsito por los aeropuertos de la mascarilla. Los distintos actores que nos hemos visto involucrados en este proceso de reapertura gradual, hemos también logrado probar que los protocolos sanitarios implementados en Costa Rica y en particular me refiero a los de la industria turística, son sólidos y están siendo aplicados responsablemente, incluidos por supuesto los protocolos de nuestros dos aeropuertos internacionales y también me complace informar que durante las últimas seis semanas el Instituto Costa Ricense de Turismo ha inspeccionado más de 150 empresas turísticas para garantizar el cumplimiento de los protocolos sanitarios. Al día de hoy también 133 empresas turísticas han solicitado al ICT el sello de viaje seguro, Safe Travels, que recuerden que se le otorgó a Costa Rica por el Consejo Mundial de Viajes y Turismo que estudió la implementación de esos 16 protocolos de prevención del contagio que ha hecho Costa Rica. Con esta introducción me permito entonces comunicar que de cara a la apertura aérea que ya anunciamos para el próximo primero de noviembre a todos los países del mundo y tomando muy en cuenta una información crítica, la Organización Panamericana de la Salud en un documento fechado el 9 de octubre publicó que considera innecesario exigir pruebas u ordenar cuarentenas para la reanudación de viajes internacionales. Además, siendo que Costa Rica todavía y va a continuar exigiendo el requisito de la adquisición de un seguro médico que cubra a los visitantes internacionales de los posibles gastos de hospitalización provocados por eventualmente un contagio. Hoy queremos anunciar un cambio fundamental en los requisitos de ingreso por la vía aérea a Costa Rica. A partir del lunes 26 de octubre, Costa Rica elimina el requisito de la prueba negativa PCR tanto para turistas extranjeros como para costarricenses. Estas personas no recibirán orden sanitaria de confinamiento al ingresar al país. Para esto queremos hacer un llamado muy, muy estricto, tanto a los viajeros como a las empresas de aviación que en Costa Rica están agremiadas en la Asociación de Líneas Aéreas, para ser muy cuidadosos. Quien tenga síntomas tales como fiebre, tos, seca, dolor de garganta, cansancio, gripe o similares, no deben viajar. La sostenibilidad de esta nueva medida, que repito una y otra vez, es producto de un proceso gradual y además es producto de la oportunidad que tiene Costa Rica con un mecanismo de relativo bajo riesgo de reactivar la economía. La sostenibilidad de esta medida depende mucho de la evolución de la pandemia. Esto es bien importante. Quiero entonces recordar que además de los requisitos migratorios que el país exige normalmente, los requerimientos para ingresar en el marco de esta pandemia que se mantienen vigentes a partir del 26 de octubre para los turistas son, primero, completar un formulario epidemiológico, pase de salud, segundo, adquirir un seguro médico que cumpla con los parámetros ya establecidos vía decreto ejecutivo y a partir del primero de noviembre se abre la frontera para todos los países. Del día de hoy al primero de noviembre sigue vigente el requisito de comprobación de residencia para los viajeros que vengan de los Estados Unidos. Eso deja de estar vigente a partir del primero de noviembre. Yo quiero terminar haciendo un llamado continuo a todas las empresas del sector turístico, pequeñas, grandes, familiares, en todos los sectores, guías, transporte, hoteles, aventura, en las costas, a que sigamos adoptando de forma muy exhaustiva los protocolos que por muchos medios han sido divulgados para prevenir el contagio. A los costarricenses que puedan hacer turismo nacional, síganlo haciendo con responsabilidad, por favor, en su burbuja social y respetando protocolos. Esta observación de protocolos es cada vez más importante por la fase en la que estamos. Recordemos que estas medidas ayudan a recuperar el empleo que es tan necesario en todo el país, en todo el país, pero muy especialmente en las regiones turísticas que están en nuestras costas y en el campo de Costa Rica. Estos dólares que deberían de empezar a ingresar de vuelta a Costa Rica mediante la industria turística, además son urgentes para ayudar en la estabilidad del tipo de cambio del dólar frente al Colón. Muchísimas gracias. Muchas gracias al ministro de Turismo, al señor Gustavo Segura. Les recordamos que esta información ofrecida por el ministro de Turismo ya se encuentra actualizada en el sitio presidencia.go.cr barra inclinada alertas. Repetimos presidencia.go.cr barra inclinada alertas. A continuación procedemos con las consultas presenciales con el colega Edgar Fonseca de puroperiodismo.com. Muy buenas tardes, don Edgar. Buenas tardes, señor ministro. Buenas tardes a la audiencia. Señor ministro, Costa Rica fue el primer país en Centroamérica en abrir el espacio aéreo en retorno a una relativa normalidad. ¿Cuáles son las expectativas para este fin de año, tomando en cuenta que estamos a menos de 15 días de noviembre y del inicio de la temporada alta, sobre todo el tráfico de turistas de Norteamérica? ¿Cuáles son las expectativas por parte de ustedes en este sentido? Y mi segunda consulta relacionada, señor ministro, con los acontecimientos que se han vivido recientemente en el país. ¿Cuánto están afectando estos hechos, estos acontecimientos, la expectativa de reservaciones de turistas internacionales para Costa Rica para los próximos seis meses? ¿Cuál es la información que usted maneja y cuál la compartiría con el país? Y en ese sentido, señor ministro, una tercera consulta. ¿Cuál es la posición de las cámaras de turismo de las zonas más afectadas del país Pacífico, Caribe, en cuanto a lo que ha estado ocurriendo y cuánto los está afectando a los empresarios turísticos que venían con una primera etapa de recuperación tras el confinamiento por la pandemia? Muchas gracias, don Edgar, por sus consultas. Voy a referirme a la primera de las consultas sobre la expectativa del retorno de turistas internacionales. Y usted me pregunta específicamente respecto del turismo norteamericano. El turismo norteamericano tiene una estacionalidad muy marcada. Entre finales de noviembre y principios de mayo, que es la temporada que se avecina. Y en estos momentos es típico que los viajeros norteamericanos están analizando dónde ir. En estos momentos no es a todos los países que se les permite ir a los turistas norteamericanos. Y están prefiriendo viajes cortos que les da una sensación de seguridad mayor. Por lo tanto, Costa Rica se convierte en un destino idóneo para los turistas norteamericanos por esas dos realidades. Tampoco podemos cegarnos a la realidad de que el mercado que teníamos a nuestra disposición antes del inicio de la pandemia no es el mismo. Sigue siendo un mercado más reducido. Nuestras estimaciones oscilan, y es un rango muy amplio, don Edgar, oscilan entre un 20 y un 40 por ciento de lo que era antes de la pandemia. Pero, dado que hemos ido en un proceso gradual, un proceso responsable, dado que las empresas del sector han adoptado los protocolos de una manera muy estricta, y que en el escenario piloto pudimos ver que no es por la vía internacional, por donde las personas se convierten en foco de contagio, podemos entonces hacer esta medida que busca justamente captar la mayor cantidad de turistas posible a Costa Rica. Y nuestra estimación, don Edgar, ojalá no nos equivoquemos, y si nos equivocamos sea para abajo, es que en esa temporada alta podrían ingresar a Costa Rica un medio millón de turistas que puedan generar unos dos y medio puntos del Producto Interno Bruto en divisas. Pero lo más importante no es eso, lo más importante es que esto podría reactivar unos 80 mil empleos, don Edgar, y eso es realmente lo que mueve a este ministro por participar intensamente de estos análisis y de estas decisiones. Los acontecimientos recientes, pues sin duda, tenían una afectación directa sobre el proceso de reactivación del empresariado turístico, porque se estaba dificultando el viaje entre una región y otra del país por tierra. Yo no podría hablar por las cámaras de turismo, don Edgar, no me corresponde, pero sí leí con mucho detenimiento numerosas manifestaciones de distintas cámaras regionales y sí pude ver un elemento en común en todas esas manifestaciones y era la manifestación en contra de mecanismos no constitucionales de manifestación. Básicamente, bloquear carreteras es algo ilegal que les afectaba directamente y aunque todas esas cámaras leíamos en sus comunicados los llamados al diálogo nacional, pues también leíamos su condena a los actos de bloqueo de carreteras. Entonces, le puedo expresar lo que leí en sus comunicados, no puedo hablar por las cámaras. No tenemos información, don Edgar, que a este momento haya habido una afectación concreta sobre el ritmo de reservaciones a futuro. Yo le pido a Dios que no haya sido el caso. Es un riesgo sin duda latente que existía, pero me parece que con el concurso de todos los costarricenses en cuanto al fomento de la paz social, podríamos ver un proceso de recuperación del empleo turístico muy pronto y que lo importante es que el empleo turístico se distribuye por todo el país. Gracias, don Edgar. Si no, contamos con alguna repregunta, don Edgar. Sí, una consulta adicional. Don Gustavo, ¿cuál ha sido la información que han recabado ustedes en las últimas semanas de la reacción del mercado norteamericano del turismo siendo el principal emisor de turistas para el país? En cuanto a la apertura de Costa Rica, en cuanto al nivel de contagio que se ha percibido aquí en el país, en cuanto a las medidas sanitarias que se aplican y en cuanto al estado de situación en estos momentos en el país, ¿cuáles son las reacciones que ustedes están captando, percibiendo y cuál es la información que están compartiendo? Muchas gracias, don Edgar. Hay varios indicadores que nosotros analizamos con cuidado. Le voy a dar uno que posiblemente es el más importante y es cómo las aerolíneas que originan en Norteamérica han estado reaccionando a nuestros anuncios de apertura de las fronteras aéreas. Y hemos visto cómo aerolíneas como United ya han anunciado la reactivación de hasta 38 vuelos semanales directos tanto a Guanacaste como al aeropuerto Santa María. American Airlines, más de 20 vuelos semanales. Se proyecta para noviembre el regreso de los vuelos de JetBlue que está agregando vuelos desde la costa oeste de los Estados Unidos. Se proyecta el regreso de Alaska Airlines, de Southwest, de Frontier, de Delta. Entonces, siendo que son compañías que tienen el pulso directo de la reacción de la demanda, esto lo que nos dice es que hay un deseo de viajar por parte de un grupo importante de turistas norteamericanos. Además, se ha estudiado en las últimas semanas que los turistas que están viajando, especialmente a destinos como Costa Rica, están viajando tomando muchísimas precauciones porque se trata de destinos muy familiares, destinos para experiencias muy íntimas. Los grupos que vemos en Costa Rica no son muy grandes. Tenemos una industria turística que tiene mucha oferta al aire libre, biodiversidad, parques nacionales. Entonces, vemos señales muy positivas. Yo creo que era importante también dar estos pasos firmes pero responsables en cuanto a requisitos que faciliten la llegada de estos turistas porque también la competencia internacional hace lo suyo y nosotros no podemos dejar de mirar esa situación de Costa Rica como competidor en el mercado global de turismo. Muchas gracias al Ministro de Turismo. Procedemos a realizar las consultas que recibimos vía remota por parte de los medios regionales. Consulta Mundos Cazú. Es posible que para fin de año se logre implementar una estrategia de mercadeo que impacte a todo el sector y que incluya precios razonables para el turismo nacional, ya que la respuesta nacional es buena, pero sabemos que al inicio de temporada alta los precios de hospedaje principalmente se vuelven inaccesibles para los costarricenses. ¿Qué tan alta será la temporada alta este año cuantitativamente? Gracias por esa pregunta. Recordemos que el Instituto Costarricense de Turismo en unión con la Cámara Nacional de Turismo puso a disposición un programa que se llama Vamos a Turistear que incluye un sitio web vamosaturistear.com que va a estar vigente durante todo el año 2021. Ahí participan más de 400 empresas que ofertan paquetes turísticos para nacionales y uno de los requisitos justamente para participar ahí es ofrecer descuentos o valores agregados. Además, las empresas que participan en ese programa cuentan con la ventaja de que los turistas nacionales que compren paquetes ahí ofertados pueden también accesar condiciones de financiamiento muy blando por parte del Sistema Bancario Nacional de hasta 12 meses financiamiento de tarjetas de crédito sin intereses. Entonces, yo confío en que el proceso de reactivación con precios mejorados para el turismo nacional se mantiene. Además, quiero recordar que la industria turística Costa Rica que ya tiene cierto grado de madurez incluye oferta a precios para muchos distintos segmentos. Entonces, se trata de una industria que no sólo tiene ofertas para segmentos de altos ingresos tiene ofertas para segmentos de mercado de ingresos medios y de ingresos más bajos y no significa mala calidad. Costa Rica tiene oferta turística de muy buena calidad incluso a precios bajos en esa gama de oferta turística que es parte de lo que nos ha hecho una industria muy competitiva a nivel global. Entonces, yo sí invitaría a los costarricenses que tengan capacidad de hacer turismo nacional a que vean mucho ese sitio web y hagan sus propios análisis sobre la oferta turística que hay en Costa Rica. Muchas gracias. Damos por concluida esta conferencia de prensa no sin antes recordarles que para consultar las medidas de cierre, apertura, operación, alertas en los distintos cantones puede visitar el sitio presidencia.go.cr barra inclinada alertas presidencia.go.cr barra inclinada alertas Agradecemos la participación en esta conferencia de prensa del ministro de Turismo, el señor Gustavo Segura. Gracias por acompañarnos, los esperamos mañana con una nueva actualización. Muy buenas tardes.